Jornada de este jueves en la que el calor veraniego empieza a notarse poco a poco en la ciudad de Toledo. Hoy las máximas ascienden un poquito más hasta superar la barrera de los 30 grados. Los cielos van a estar totalmente despejados a excepción de la tarde, donde podrán aparecer nubes finas. Para mañana viernes y en general para todo el fin de semana, volverán a subir los termómetros rozando ya los 35 grados. La previsión para Castilla-La Mancha tendrá como protagonista el ambiente estable y los cielos poco nubosos, de tipo alto, con un ascenso térmico generalizado y notable en la mitad occidental, con máximas que en el suroeste superan de nuevo los 30 grados, alcanzando los 31 en Ciudad Real. Máximas algo menores en el resto, 28 grados en Albacete y 26 en Guadalajara y Cuenca.